Bueno, por castigo, la Diablada Artística y Cultural, la Fraternidad Artística y Cultural, la Diablada, ese es el nombre, la Prat, estos son los Caporales, Caporales en Afro, los Deyes de la Tuntuna en Afro, este es el bloque de los Deyes, creo, porque la Fesari, el nombre es Deyes Moreno Cesar, y este es Deyes de la Tuntuna en Afro. Sí, sí, la Fraternidad es el último conjunto que va a usar con broche de oro este año. Aquí vienen las Caporales, las Machas, de los Caporales en Afro, Caporales de la Tuntuna en Afro, ese es el nombre del conjunto. Ahí les mandan saludos, amigos, compartan, compartan, porque llegamos a mil. Es el primer bloque de la, de los Caporales en Afro. Bueno, la idea era bajar hasta las 6 de agosto, pero parece que nos vamos a quedar aquí. Vamos a tratar de llegar hasta las 6 de agosto, tal vez después de la Diablada Urus. Tenemos lindas experiencias con la Diablada Urus, transmitiendo desde adentro con la tropa. Que lindo es eso. Para ustedes, amigos. No, los Nikus Jairas están luego de los caporales de Navo. Excelente, excelente. Acompáñenme desde ahí. Baile bonito, dicen las chicas. Compartan, compartan para que lleguemos a mí y lleguemos a transmitir favorables a San Simón. Si no, nos quedamos hasta por ahí. ¡Esa es! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y Cholita, roba, a tirar! ¡La gente se puede alcanzar! ¡Es que una vez no nos acorda! ¡Con mucha fuerza, con mucha ayuda! ¡Con la hora de ser metada! ¡Con mucha fuerza, con mucha ayuda! ¡Con mucha hora de visitar! ¡Anuchas de Lima, mamita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Eso es! ¡No! ¡Vale ro�! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias Ángela! Un abrazo hasta la paz ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Es tan nítido! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Por un gas me hemos fallado! ¡Gracias! 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 vamos amigos comenten, comenten manden saludos a un abrazo a Santa Cruz a la familia gracias Nandita por acompañarnos en esta transmisión eso, gracias la URUS va a entrar en el siguiente grupo todavía es el quinto grupo la Diablada URUS la Diablada URUS saludos hasta Chile gracias Jonathan bueno, hasta el alrededor de 700, 600 bolivianos en la plaza principal dependiendo del sector un abrazo hasta Sao Paulo, Brasil que estaré diciendo pero gracias gracias estamos aquí gracias vamos a estar aquí en la ciudad luego de los capos en la ciudad En la zona y en la zona, estamos en Rijusairas. Vamos amigos, compartan, compartan, que llegue a más gente la transmisión. Al inicio estuvimos transmitiendo por nuestro canal en TikTok. Gracias, un abrazo. Hasta Argentina. Ojalá las fuerzas nos aguanten, Karen, y visitamos con la morenada, con el gol. Saludos Santa Buenos Aires, Argentina. Gracias. Dos y gracias, un abrazo hasta la paz. Gracias, buena transmisión. Algunos dicen, más bien, más bien. La Artística, ahora nos están esperando algunos bastante, ¿no? En las 6 de agosto, suele estar entre 300 bolivianos, 200, 250, dependiendo del sector, ¿no? También hay al 150, al inicio. Un abrazo hasta Arica Chile. Gracias, eh. Bueno, por ahora no estamos sintiendo mucho el frío, debe ser el calor, ¿eh? Ojalá, pues, hasta la fría. Ojalá, pues, hasta la fría. Ojalá aguante hasta la fría. Ojalá aguante hasta la fría. De los caporales, de los caporales, de Navo. Excelente, excelente, qué lindo, ¿eh? Carlitos, abrazos hasta Cochabamba, Tatiana, gracias, ¿eh? Gracias, pues, claro, nuestra identidad propia. Gracias, la cultura en Suecia, muy amable. Qué lindo, en Suecia. Bueno, faltan los Tobazurur, las Sensari y Tobazur, ya, ya terminaron. Yo digo, ya pasaron. Mándenos una Suárez, pues, así seguimos hasta el final, hacemos el aguante. Saludos desde La Paz. Gracias, Ángela, un abrazo también hasta La Paz. Ya están esperando San Simón. Claro, David, te esperamos el sábado. Un abrazo hasta Cochabamba. Esa alegría, esa alegría, ¿eh? Tocad, dice, cerveza, tocad. Gracias, abrazos hasta Chile. Antapagasta, Ricardo, excelente. ¡Guau! Un abrazo hasta María, soy un Cochabamba, ¿eh? ¡Opa! ¡Gracias, Ángela, un abrazo hasta Cochabamba! ¡Gracias, Ángela, un abrazo hasta Cochabamba! ¡Gracias, Ángela, un abrazo hasta Cochabamba! No sabía decirte qué bloque es el hermano. ¡Gracias, Ángela, un abrazo hasta Cochabamba! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Ale un saludo! ¡Nolas Tawaluni! ¡Catalina! ¡Un abrazo hasta la rica! ¡Cien por cien boliviano señores! ¡Aquí esquivando un poco a los antarines para no se les fallara! ¡Catalina! 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 No sabía decirte hermanos, Jenny, saludos hasta Potosí. No sabía decirte hasta qué hora, pero esto pasa a la medianoche. ¡Catalina! 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 Cada conjunto más o menos demora unas... ¡Catalina!